Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh my man Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Dale a lanzo este micro ¡Vásele el aire ahí! ¡Vá! ¡Vá! En la mirada de los pobres Arrastran cruces El mar revuelve las mareas Mares de cadáveres Fuego abierto entre civiles Mártires del régimen Débiles mueren sin un saber Porque en la tierra siempre hay lágrimas Fue regalando de sus guerras Derraman la vida Y un niño es donado en su emblema Los roban, los captan, los matan Sufren abusos Las niñas se prostituyen por agua La religión los lata Logotomía verbal Y no ven que no hay fiel Solo sigo sirviendo a sus líderes Hoy la palabra se volvió negocio Balas, balas, máscaras Por eso las patatas hacen grupo Balas que Tatuan sus caras cual trofeo Llevando coronas de espinas para un monsoleo Los veo en mi barrio con miseras planas jugando Los veo a los machicos llorando con los pies descalzos El pobre mata al pobre Y el pobre mata al rico ¿Cómo te explico que no se dominó una orden? De sectas, de logias, de empresas, de medios que imponen Política recta, de derecha, extrema, fascista El canto de los enemas triste Por la malaria El canto de beber Nos picha a todos de gala La mano del fusil del obrero Formos rebeldes ¡Mana en el aire, Santa Fe! La tierra llora su muerte lenta y despacio El consumismo capitalista mató al humano Hoy la atrapó entre sus redes y entre satélites Guardo un ejército de fieles como una élite La tierra llora su muerte lenta y despacio El consumismo capitalista mató al humano Hoy la atrapó entre sus redes y entre satélites Yo guardo un ejército de fieles como una élite Y es que están ahí fuera, hermano Los manejan como títeres Y los títereteros ahí arriba, pa Pero hoy la revolución es nuestra, Santa Fe Con un micrófono Con un paso de break Con un graffiti Yeah La calle de ustedes, hermano El ruido es para ustedes, pa Un minuto, un minuto, un minuto ¿Se me escucha bien ahí? Pará por la palabra un segundo, hermano Yeah, mic, mic, mic ¿Cómo se escucha ahí fuera? Yeah ¿Se escucha bien? Yeah ¿Seguro? Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Estamos ready, suena igual Yeah, yeah, yeah Oh Oh, oh Ready, new Yeah ¿Cuántos le tienen al TK? A mi hermano TK ¿Cuántos le conocen a mi hermano TK? ¿Cuántos le conocen a mi hermano TK? Oh, traelo Mi hermano TK puso el pick Y que suele ser su hermano Ahora sí Una mano arriba, muchachos Vamos a darle buena energía Buenas de vida a esta mierda Yeah Chibi, chibi Oh, chibi, chibi Oh, chibi E, chibi E Hoy traigo ritmos sufros como el Urban, el Team, como el Chavo Esquiel, el Team es ya mi larga, el Tic Tac, ya no marca el tiempo de las horas, alas vivo ya los 18, reencarné de otra persona. No me asustan las pistolas de juguete, mi historia a sacar, novela Ramos, cerrarme los jefes. Mi ejército lo entiende hasta ahora es varios, nos trae capucha y disparos, bienvenidos al barrio. ¿Qué chicos saben? Aquí mi hermano, el rap ya no tiene fuerzas y fuerza, escribirse párrafos decentes, vamos, vamos por todos tales, que la amenancia tiene hambre, cerca los juglares, en la acción de los timbares, se llaman a las tribus, al final, ruido, que infeccións oídeos, manos al aire que el ruido va por ustedes. Mi rap está real, como lares rapeando en los trenes, un ZL spotene, sin dar pinta a las alas de torcares, tienen confundente artes, tienes al rap se siente, todo el cable pinta con paredes el freestyle de ayeres, es hip-hop 24-7, vivo adoro del cruz, también del oeste, donde se espera paseando en la ciudad norteña, paseando el gran Buenos Aires para tocar tres temas, técnicas skills de push-up, técnicas skills de push-up, hacía de saber en el esquivo, tireras de flow, como las púas de distro y marcas los ritmos, subíme el beat-roll, técnicas magias del linchismo, disciplinas judaicas, sensibles tu pierdas fichos, libertad ni terrorismo, visita de la calle, normalmente cárcel, la conozco a mí y... y suena sucio, no suena sucio, falta fe, entonces acompáñenme con esa mano en el aire ahí... y como de infaí, cbcb.o, cb.a, 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 c Vamos pa, estoy muy contento, la primera vez que estoy en Santa Fe, hermano, la verdad que muchas gracias por el calor. El fiamro está ahí, totalmente desesperado por salir, así que la van a pudrir de una manera increíble con todos los girs que se hacen los senpai. Voy a hacer unas temitas, no lo pude traer conmigo, pero tengo a mi hermano, este disco, quizás lo conocen, es un guerrero allá de la street, va, que suene nomás. La calle es un panuelo, con lágrimas de azufre, de madres que azufren, cada día es un vuelo, es que este mundo es tan pequeño, en menos de un segundo se la pudre ni te arrebatan los sueños. El odio no es con vos ni conmigo, mi hermano, el odio no es conmigo, por la poesía en mis manos. Abraza a quien te ha exaltado, la soledad es amarga, como las miradas frías que te han olvidado. La calle me acobija bajo su alagriz, la noche y sus secretos, el miedo en el sol de la polis. Los niños perdidos duermen en la estación, si tu son más fríos, ocultos en cada rincón. Voltece en puma la moda hasta quemarse los perros, bajo la piel de corderos los ve, olvidan la sonrisa. Líneas tan lindas, caminas sin alba, vacías que dieron al diablo sus venas, gárgolas. No hay cero desde arriba que está la verdad, pateando la 9 de junio, esquivando cada vez más. No sueles en busca de compañía, cambian minas como figuritas, tubos roces con su misal. Nosotros terroristas por hacer un panda, que trabando a polenquinos como un karma. Artistas son fantasmas en semáforos, los ojos, la plaga y capuchas detrás del micrófono. Sin máscara la pérdida en casa en mi cara, refleja bien clara la trama y el trago es este. La muerte brinda evia con ginebra de un bar, campanitas esclavas, reina en esta ciudad. Santa Fe, gracias por este calor, hermano. La calle es un pañuelo, con lágrimas de asuncio, de madros que sufren cada día es un duelo. Y es que este mundo está pequeño, que en medio de mil segundos de la púnel y te arrebatan los sueños. Estamos fuertes hasta el fin del camino, seguimos fuertes como un guerrero real. Estamos fuertes porque es un solo estilo, estamos fuertes y nos llamos hasta el final. Estamos fuertes hasta el fin del camino, seguimos fuertes como un guerrero real. Estamos fuertes porque es nuestro destino, y hay que ver, oh. Encinas, encinos, estais, encinas, agrande los mails, del frigo, del neto, del sal, la balusa, del frigo, del sol. Y una chica que nos gusta para probar, desde el punto de la cantana hacia agudar, el samuráis, los da. A ver, representar, ven sur hasta la paz, nueve, se desvío, en el tempo, la iglesia, se esconeche, el horror y el rap. Tengo que ser más llamada alegra, me siga el vecino, ah, que no habléis y no entiendes, soy rap. Nuestra esencia es el sepucu, con nuestra música, se llama el shopping. Esta batalla es el escopu, pasamos la batalla en los kabushis. Te equivoques, el pelabús, el pin, como Messi, el duque. La disciplina es el final, el rey de fiel es el final, ah. Mi hermano de Escozado, Akira. Según la guerra, nuestra voz se quiere, hermano, percusiones de taipo, golpes de mano, cabecina, estados. Ah, salto de, salto de, salto de, hermanos, en el aire ahí. De la quinta, son de las ruedas de la casa, pierdo esquís. Yeah, 47, de rodinquinas, si nadie nos frena. Cuando las cuentas escritores salen esta noche, en esta tarde, cuando se escriben. Cuando no pueden dormir pensando en esa rima, somos sonáculos. Ah, bien, dice. Una voz me despertó en él, silencio oscuro de la noche. Esquivo el vacío solo en mi cama, hablas que yo me lo sé. La noche me acondí y no deja dormir. Así no dispara, vida no es para y no así me escribí. Desde la magia del brujo hasta la terna. Entre ellas nada del calor y magia, de una pena y el dolor. Marcó las veces y me dice que tuve el tiempo. Soy un pájame, barbino, buscando el cuerpo y el insomnio. La noche de la curia del micrófono y nosotros, buscando que aportar los hitores del sospo. Ya no va a sonar de lo que entiendo, son de grises, de imbéciles y de grises. Son un truco tan triste, los ángeles que lloran sobre un blister. Tapilla que suena, ricas, colfón de mi tinta. Inserto en playmación. Esa también que la luz del sol se va a cumplir, calor se tiene eclipsos. Sientan en el eclipsos. Estamos animados por esta música, pa. Ya no comemos, ya no dormimos. Ya no pensamos real. ¿Qué es lo que hacemos, Santa Fe? El friánculo Estudio está en la casa, hermano. Cheque. Manos en el aire ahí. Oh, 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 oh. Yo, 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 oh, oh. Bien, bien, bien. Hermano, muchas gracias. El show ya se va terminando, pa. Se vienen las grandes, hace unos truquitas más y ya me despido. Muchas gracias por el tu calor, hermano. Cuidado, bien. Oh, la nota es mita, hermano. ¿Saben que tengo una cuestión que es como que no me escucho? ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí. ¿Seguro? Yo siento el beat muy fuerte de este lado. Pero bueno, vamos a darle, pa. Estamos acá. Y la música de ustedes ni siquiera es mía, pa. La trajimos para ustedes. Venimos de la poncha de la lora para traer este rap para ustedes, hermano. Hay señoritas en la casa, ¿no? Porque en la cultura del rap también hay señoritas a las que representamos siempre, hermano. Sin ella no hacemos nada. Los artistas vivimos de los detalles. Y esto acopla como la concha de mi hermana, pero... Esto lo dice así, se llama el Big Pie. Guardia Cota dice que Hunder también se enamora, así que... Salud por mi negra también. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dice... Y suena rap, suena rap, suena rap, suena... Un limo, un beso, un abrazo, un sueño roto, un puerto, una lágrima, un mato, un beso, una foto, un boy, un te espero pronto. Un no te vayas, un fiasa, recuerdo carmas en veces ni otros. Un hasta luego, recuerdo que quiero olvidar, amar un cigarrillo después de hacer el amor. Un man, como una hora en mi texto, suiva en mi sexto, soy un dramaturgo, un vagabundo, sobre todos los dos. Esa vida que me ha saltado a mí, este cargo de un show voy a darme en un mic, lo sé. Que hay ángeles bailando en la pica, y subido en la pica, escribo, nacido libre en un papel. Las almas se disfrazan en el baile, y yo voy a desnudarte toda entre mis compases. Un póker de haces, mi boca te besan con frases. Sin antifrase, le hago mi fiesta de disfraces. Bienvenidos al show del Arquiteco, hermano, sobre calles. Oh, dice. Mirarte a los ojos, decir que te amo, no es sencillo, no. Con este micro y con un brillo me deslizo y voy. Rolando ese rico, rapeando en un micro que te habla. Sonriendo palabras, aunque nunca más vos. No estás sin caminar al mar de un fin de canción que te acariza, la espalda mientras dormiste. Abrigo del sol, en noches fritos, y sé que mis manos no con los pines. Quise llorar de pude, quise pintar murciano en mis dedos. Respirar de tu aire mientras toqueteo con vos. Hacerme un tema en un minuto y, yeah, brindar por ese amor difunto. Y con uno de dos, me clavo los ojos en modo. Serio cerrando el poder, me la tengo con flow. Pensarme en cada forma que se escribe. Y sentirme dentro tuyo cuando el alma se despide. Porque sobre el calle está, si las mujeres no saben nada, hermano. No hay MC que sobreviva si no hay calor de una dama, pa. Pones el aire y suena rap, suena rap, suena rap, viste. Suena rap, suena rap, suena rap, suena rap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, baby. 1, 2, 1, 2, yeah. Y suena rap, suena rap, suena rap, suena rap, suena rap, suena rap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un fuerte aplauso para todas esas gando, que acompañan a los artistas, que están totalmente limados en la cabeza. El Triángulo es tuyección de base. ¡Cortame esa chef! ¡Va! ¡Digo! ¿Cuántos conocen el 24 de siembra del Triángulo Estudio? ¿Está? Mi hermano Núcleo Mi hermano Núcleo hace un siglo que se llama 24-100 pero es del Triángulo Estudio ¿La venemos o la tenemos? ¿Sí? ¡Sí! Creo que esto es el mío, ¿no? Vamos con eso, entonces Vamos con eso, entonces Pero no se puso con la oscura Dice Michael Ford, llegue ¡Suena! Dice ¡Oh! Soy el Genesis ¡Oh! Sonando desde así con mic Llega los kills como el sample del año 2000 Beats como Kill & Pricks Tardo con el Deton Free en canto de la calle rastro en cada barrajo de barro ¿Estás seguro, hermano? No creo que tanto si los cuervos se guían por el olfato de tu flow barato Click, lag, disparo, técnicas, heridas de guerra en mis manos como tribus étnicas Bajo licencia del sample Sabes de carro no limpieja ni nueva en escuela Por mi lo revela ¡Nah! Al laggafón nunca te mientas Aprende a diferenciar al randalfater rompiendo en las redes Y aunque ya que... No te equivoques El huevo perdura Nunca cuenta Reproducciones pude Sentido en vida de niña robando el robo a los giras Tuve un cacho Un educador real Pesca el ritmo y la poesía como signas Amofonia es que hay que amor Un beso es un cuento de as Déjame acariciar de las cinturas Desde atender a la anticultura Te traje en flow, puta Oh! Click, lag, efecto dominó Uno, uno, dos Ven a ser verdad del Michael Knorr Que suelte el resto del texto Un arquitecto sin número puesto ¡Ah! Yo relleno mi plan Dentro y soldado no te olvides Mi ejercito es de rap Y de rap Y desgravo con mi team Miles Guerra de mafias Se conviene a la Kelly Hargo con el rap Heavy heavy Men por aquí, baby Danza de Mohamed Alive Con miro del riff El estilo de mis coros Con un low kick Esta mierda sale del diablo El núcleo y el show Y en la cámara Es mi pacto con el diablo Todas tus palabras son mentiras Mi flor es la fuerza de aquí Las líneas enemigas Chequea Mi rampa el alimento De mis perros Comenzó conmigo Solo es bienvenido Mi alma en templo Oh! Santa Fe! Ay, ruido la abraza hermano Ruido, ruido, ruido! Check it! Oh! Dicen la ten Maquen son check One, two Que calor que hace hermano Pero venimos a darlo todo para ustedes Pa' estamos más que contentos Así que Espero que se lo estén disfrutando Pa' Estamos llegando al final Pa' Se vienen los últimos dos filmes Salve que el agua No se brinda con agua hermano Pero los que están bebiendo Salud Así que el ruido de ustedes hermano Vamos a hacer un termina Que se llama Una experte pa' Pa' darle futa no más Con esto puedo ver hermano Con esto me despido Muchas gracias Santa Fe Te ríos muchachos Por decidirme a cantar mi hermano Una mano al aire Y quiero riiiir Pensaciones que a los Chips Yo Check it out Check it out Check it out Oh oh, oh Franz Iñatra está en el Vic Me acompaña en Liga de los cielos pa' Un día en la vida de un tonto Con reflexiones de un viejo raspado como yo, pa' Dice, yeah Mis reflexiones las dejo bajo este signo de pregunta e intento Cerrar incógnitas vivas en mi cuaderno me cuestiono Tras a ser un buen padre me pregunto, dejo dudas al margen Me dejo fluir y punto en este beat Único de trans sin nada y un saco de jazz, mi único disfraz Me pongo cuando luz con esa empresa de mierda que me exprimió la cabeza por años Sin importar un carajo, sus empleados los dos lados de la moneda marchan sin suerte En este mar de vidas, de miradas perdidas, mi fuente Inspiración, los ojos, nunca mienten, inocente Las sonrisas de un niño sin dientes, entiéndelo Hay cosas imperdonables en golpear a una mujer o al ver un hombre muriendo de hambre Igual no valen los minutos y ese de lo que te juzga y señala por si sos puto, puto sos vos Por callar, por el silencio, por regarle a la vida que te di un beso Se te infiere a tu ser, se te infiere a tus deseos Hago el rap más bonito del tren y eso que soy yo Se aprendí a decir adiós y no fue fácil Si tuve algún amor enfero y a mí se explica Le pate un beso donde estén, espero que estén bien, dejo mis recuerdos Acompáñenme ese café, es el aire ahí, que nos vamos A, 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 A Donde las masas se pierden por un estado de face, entre sus algo y el twitter son como títeres La bendición de la abuela y salgo a la calle es una bomba de tiempo, que son los que la vi y saben Alcen sus manos al cielo que somos libres, de cárceles, de barro, cemento y entre adoquinas Escribí mi vida, me he chamo leado por si lo sabías, que sufre y siempre como vos en la voz de los guías Que te describen historias desconocidas pero están ahí, que todas las veces tiras en las melodías Un amor de desacto en sexo de un piado me pierdo, como su voz que me envuelve en noches de melancolías El beat me acaricia, yo le contesto, con el converso entre líneas escribiendo textos Soy como un niño mirando al espejo, soy un poema mal escrito en las calles del viento Desde el triángulo y sus guías, mi vida se resume en un tema con dentro de la cabina Y me despojo, me suelto todo y me sabe a poco, en mi con ritmo me enamoro Si me siento solo, sorgos de música me alimento Mi libertad es mental igual que una paloma al pie en donde No vamos al café, vamos con el puto cielo Bienvenidos al show del arquitecto hermano, así me despido Esto es alma y templo Ya se vienen pianos Ya se vienen las pibes Y yo puedo estar riendo así, pa Para que se lo bailen ustedes también Gracias Santa Fe por esta tarde Me llevo el calor de cada uno de ustedes Muchas gracias hermano, espero verlos pronto Y lo estamos viendo, muchas gracias